¡Esta rancho, ese pinche grito! ¡Eso es, pariente! ¡Mira lo que nos mandaron! ¡Saludicenme a los que están deseando! ¡Gracias! ¡Toro! ¡Toro! Yo... ¡Ni modo, es parte de él! ¿Quién te la sabe? ¡Dice! ¡Dice! ¡Vale a bola! ¡Con tropa de marca le gusta vestir! ¡Y le digo en portes que se distinguir! ¡Será americano, es mexicano! ¡Pero no tiene fin! ¡A vestir italiano! ¡Lo mirá tranquilo, también preocupado! ¡A veces sonriente! ¡Así es la verdad! ¡Vá! Soy de cien lobos y con la prueba Yo soy zarazada Por clave el noventa en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negar Soy donalesco con propósito mal Tres canciones para escuchar con toda mi gente A huevo ¿De dónde son? ¡Puro Jalisco! ¡Puro Michoacán! ¡Vámonos para Michoacán! ¡Hombre chingado! ¡Sinaloa! ¡Puro Guerrero! ¡Los Cochos viejo! ¡Puro Michoacán! ¡Hay Michoacán por todos lados! ¡Hombre chingado! ¡Vos tienen que ir a radicar a Michoacán! ¡Puro Michoacán! También California Las reglas de Bada me han doblado al tal Al fin da la misma si voy a pasear Doblar de negocios para nunca bajar También por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me he derribado Yo me he acompañado y yo no me entiendo solo También me acompaña Es correcto Mi carna de acción Los dais con mucho cariño Gracias